Con la participación de las nueve provincias practicantes del polo acuático se desarrollan en Cienfugos desde este domingo y hasta el viernes los Juegos Nacionales Juveniles de este deporte. Los de la Perla del Sur que optan por su sexto título al hilo en esas líneas ya archivan dos triunfos ante santiagueros y espirituano. Nos preparamos con un buen entrenamiento todos los días entrenando duro para coger oro otra vez, seguir la aspiración que tenemos y seguir ganando oro todos los años. Luego de dos años sin torneos nacionales juveniles el retorno al escenario competitivo permite a los especialistas conocer a los nuevos prospectos. Para nosotros es un honor volver a recibir a todas las provincias del país en este campeonato, así podemos observar las figuras nuevas, los nuevos talentos y quien quita que sí, que saque un atleta para el equipo nacional de este evento porque hay talento. Los muchachos, hay equipos muy bien preparados como el caso de Santiago, Cienfugos, Antispiritu que van destacándose, hay otros no tanto, ha habido muchas afectaciones por la piscina, falta de cloro y eso se ve reflejado en este campeonato. Mañana se sumarán al polo, el badminton y el patinaje carrera, de lo cual usted tendrá los detalles. Desde Cienfugos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.